Prepárate, prepárate, porque estás a punto de vivir la experiencia musical que jamás imaginaste, que jamás imaginaste. Blug 3.5 ecualizando tu sentido y EDK HD Studios presentan Chorro DJ La mejor música 100% bailable Sonidera Que podrás disfrutar en la comodidad de tu casa Disfruta y baila en las mejores noches sonideras todos los fines de semana a partir de las 19 horas Completamente en vivo a través de Facebook Live Time en la página oficial de Blug 3.5 La mejor cumbia, la mejor salsa en un solo lugar La mejor salsa en un solo lugar Noches Sonideras La mejor salsa y cumbia Del barrio Del barrio Le barrio La mejor salsa en un solo lugar La mejor salsa en un solo lugar